¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a... Creo que está grabando, pero... ¿Van a ver una mini transición ahora? Sí, supuestamente, sí. Vale. Bienvenidos a Elden Ring. Voy a ver este video cómo sale, ¿ok? Así que... Ay, perdón, le llevo un golpe. Ah, no, sí, yo no tengo el micro. Tengo un micro nuevo, me voy a acercar un poco para que lo noten. Espere, se movió el micro, ahí está. Bienvenidos a Elden Ring. ¿Qué pasó? Hace mucho que no grabo, hace mucho que no grabo bastante. Así que, lo que voy a hacer ahora va a ser un resumen de todo lo que he hecho a Elden Ring. Y después de eso, grabaré todo el descenso al infierno que he tenido. Así que, espero que lo disfruten. Va, en realidad es una explicación de qué va a ser lo siguiente que voy a hacer en el juego. También estoy grabando una enorme calidad, así que espero que lo disfruten. Bueno, básicamente voy a mostrárselos en vista al mapa y con unas pequeñas capturas de pantalla en la parte de abajo. Desde la última vez que jugué Elden Ring, creo que en este canal había hecho la parte de abajo del mapa, Liurnia. Bueno, básicamente estuve explorando todo esto, me pasé al boss, al primer boss principal, a la segunda boss principal, que es Marika. Y me empecé a hacer las cuesterrani. Y ahora estamos al borde del mundo, comenzando lo que viene siendo el infierno, ¿vale? No, creo que esta es la cueva que va directo al infierno. Estoy justo debajo de un lugar un poco escabroso. Y les voy a mostrar cómo va la build que tengo hasta ahora. Va, la build no. He decidido, estuve viendo varios videos sobre Elden Ring y he decidido hacer una build nivelada. O sea, ir subiendo de poco las características todas. Primero hasta un nivel asequible en la cual puedo utilizar todo tipo de artilugios o magias. Y después, a partir de ahí, sí especializar al bicho, al personaje. Eso significa que he estado haciendo algo que no recomiendan hacer, pero que si sale bien, que de momento está saliendo bien, puede ser muy productivo. Que básicamente es aumentar todas las estadísticas del personaje a determinado nivel. Yo lo estoy llevando todo al 20. Excepto el arcano, que ahora lo van a ver para qué lo voy a llevar por último. Pero estoy llevando todo al 20. ¿Cuál es el problema? Que me tocan y me revientan. Porque nivel 20, soy 63. Nivel 20, por los lugares donde están, me revienta cualquier cosa que me toca. Pero tengo varias formas de acabar con los enemigos a distancia, con habilidades. Y eso me está permitido llegar a jefes que están muy adelantados en el juego. Para lo que viene siendo por dónde voy. ¿Cuál fue el plan de trabajo hasta ahora? Pues estoy explorando todo el mapa. Estoy tratando de explorar todo el mapa. He encontrado varios lugares secretos. Varios lugares del late game me he entrado y he podido mantenerme lo suficientemente bien. He explorado todo lo que viene siendo Calid. Y he estado explorando y abriendo lugares por aquí arriba. Ahora, he llegado hasta aquí. Y esto se abre después del enfrentamiento de Radan. Pero yo creo que si me meto por aquí abajo, que en este momento es la entrada al volcán. Llegaré hasta aquí arriba. Y aquí arriba me teletransporto una vez una bruja, un bicho. Y sé que es el infierno. Y yo tengo entrada desde la cámara subterránea. Así que, mi pensamiento es que puedo llegar a moverme hacia allá. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, en cuanto al equipamiento, tengo una cabeza felina de Diablillo. Que es el casco con mejores estadísticas que tengo. Porque si se dan cuenta, todos los demás cascos son peores. Pero el casco de Diablillo es como el que me da más habilidades. Lo único que... No me acuerdo que era el versus Perth. Pero es lo único que me baja. Todo lo demás me lo mejora. Que es la negación de daño físico, golpe, tajo, el perforantes. ¿Vale? Magia, fuego, rayo y sangrado me lo aumenta todo. Y me da inmovilidad, robustez, concentración, mentalidad y aplomo. Más que los demás cascos que tengo. Así que está bastante bien. Además, creo que... Aumenta la inteligencia. ¿Vale? Tengo 19 puntos de inteligencia, si pueden ver. Y no es un casco tan... Tan pesado. Así que viene súper bien. En cuanto a la armadura, tengo la armadura imputrecible. Que como pueden ver, la tengo toda del mismo set. Y tenía otro set más, pero creo que lo vendí. En cuanto a encantamientos. Ahora se los voy a mostrar. Tengo estas sombras de guerra. Los lobos, los lanceros. Y a OLED. Y en cuanto a encantamientos. Tengo estos. Que hoy voy a ponerme uno nuevo. Ah, no. Necesito inteligencia 30 para este. ¿Vale? Así que no lo voy a poder usar. Pero son meteoritos. Después de que suba de nivel, voy a aumentarme. Después de que suba todo el 20, voy a aumentarme. La inteligencia. El vigor. Y la robustez. Todo a nivel 30. ¿Vale? Y después voy a ir subiendo las siguientes stacks. Me imagino que a ese nivel. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé ni de dónde vengo y a dónde voy. Creo que tengo que ir hacia el costado. Aquí hay unas pequeñas minas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Y más o menos irles narrando. Bueno, ya la cagué. Bueno, no importa. Supongo. Bueno, esto sí. Tengo 13.000... 13.000 runas. Antes de seguir, voy a hacer un pequeño cambio. Porque tengo el coso aquí al lado. Esas pequeñas bombas que están ahí me joden un poco. Por el simple hecho de que me las estoy llevando todas por delante. Ay, Dios. Vale. No, por aquí no es. Por aquí. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a buscar un encantamiento que me quita el veneno. Porque sí. Porque si no me voy a quedar muriendo y no quiero. Y no quiero perder todas las runas. Hoy quiero jugar sobre ese mundo. A estos señores de aquí no les quiero pegar. Porque estos enemigos tienen anti-knotback. Y por más que yo les golpee, ellos no se van para atrás. Son muy resistentes. Están hechos de roca. Tengo que matarlos con putrefacción y es un lío. Vale. Así que vamos bajando de a poco. No he encontrado en todo lo que he jugado. Después lo voy a buscar y prometo traerlo para la siguiente partida. En la Uchigatana. Yo quiero el entrecantamiento de sangrado. El arte de guerra de sangrado. Si alguien me dice dónde conseguirlo. Sé que se consigue en Erly, pero no lo he encontrado. Me vendría bastante bien. Vamos a memorización mágica. Y vamos a cambiarnos. El niebla venenosa por uno. Que era de antiniebla. Que ahora no está. Veneno rojo cura sus efectos. Vale, es este. Vale. Reduce la acumulación y la putrefacción roja. Y cura sus efectos. Perfecto. Es este. Nos podemos ir otra vez. Bueno. Hoy voy a hacer un poco de exploración. Quiero ver los limitantes que tengo. Quiero ver si puedo subir el nivel de OLAP. Que es mi invocación. O la siguiente invocación que tengo. Aumentando mi inteligencia. Así es que llega. Que la siguiente invocación que tengo es. Si mal no recuerdo. Un bicho que ataca. A espada y escudo. Que está bastante. Este. No. A lanza y escudo. Vale. Invoca al. El espíritu de. Lutel. Lutel. Decapitada. Se desconfiguró algo. No sé qué era. El espíritu del caballero. Próscrito ley. Tiene. 104 de PC. Y yo tengo 100. Bien. Al siguiente nivel. Lo puedo utilizar. Así que. Está bien. Este siempre lo mato. Me está dando 25 nada más. Así que no es nada. Este bichito. No sé qué. Por qué lo ponen ahí. Me parece que no va por el hábitat en el que está. He estado subiendo juegos al canal. El Fasmofobia que fue el primero que subí. Tuvo una recepción impresionante. No me esperaba que tanta gente lo viese. Y estoy bastante contento con eso. Eso no. Vale. Este lo puedo pasar. Ese señor de ahí no se despierta con nada. Así que. Esos en general. Mientras que no los molestemos. No nos van a atacar. Subimos. Y por aquí. Señoras y señores. Hay unas bombas. Que aunque tengan lo de antiputrefacción. No las quiero pisar. Así que. Este no. Vale. Estos son chiquitos. Pero pegan fuerte. Y pegan hemorragia. Vale. Estas bombas. No las quiero pisar. Eh. Eso ya. De ahí ya lo descubrí. Así que no vale la pena. Enfrentarme contra esos. Aquí cualquier golpe. En este punto. Vale. Vale. Listo. Hecho. Esto no sé qué es. Parece una. Hay unas. Estas pelotitas. No las quiero tocar. Vale. Pasamos. Eh. ¿Esto qué es? Podrá tratarse de aprieto. Todavía más visiones de aprieto. Vale. Aquí hay uno. Esto es solo niebla. No hace nada. No hay otro enemigo. Así que vamos a rodar un poquito. Eh. Utilicé una lágrima parasitaria. Para resetearme los niveles una vez. Voy a explorar bien este lugar. Antes de bajar. No hay. Puerta. Hay algo atrás. Esto. Rompí algo que estaba detrás de la pared. ¿No? Bueno. Eh. No he abierto hasta ahora en este juego. Ninguna pared. Eh. Ninguna pared que esté detrás de algo. Ninguna pared falsa. Así que. Tengo que. Eh. Había algo abajo. ¿No? Ahora voy a revisar. Estoy yendo hacia arriba. Creo que estoy yendo al contrario de lo que. Hacia donde tendría que ir. ¿No? Ok. Bien. Voy a seguir este lugar. Después tengo que mandarme un farmeo bastante importante de runas. Estos son. Eh. Gente que no tendré que atacar. Ese sí me va a atacar. Vale. Estos son runas. Y tú eres bueno, ¿no? Esperen. Quiero ese. Tú. No, no. Este no es bueno. No quiero pegarle al del costado. ¿Saben cómo he estado pasándome después? De pegar los dos. Vale. 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 Tengo que aumentar el. Mis resiadas más de maná. Y continuamos con este enemigo. Que me está tirando piedritas. Y no quiero. No quiero pegarle al otro. Pero. Lo voy a tener que hacer y curarme. Bueno. Lo mato antes de que él me mate. Obvio. Pero. Bueno. Uf. Si me da un golpe ese bicho estoy medio muerto. Así que. Es lo que les digo que. Es el problema de esta build. Que apenas me tocan. Me sacan un montón de vida. Tengo bastante vida en realidad. Pero. Eh. Es un sauce. Tengo que andar cubriéndome de cada golpe. Cerecito. Y. Esa técnica que uso. Es algo que se consigue. Verga. No quería hacer eso. Pero. No. No. Me cago en todo momento. Y así señores. Son como se pierden 15.000 rolas. Espero que les haya gustado mucho el. No. Voy a tratar de. Ay. Dios. Voy a tratar de recuperarlas. Ese es el. Y ese es el otro problema. Que yo soy bastante pendejo. Y. Activo la visión. De detección de enemigos. A la inversa. De donde estoy apuntando. Me costó una muerte. Así que. Ahí lo llevan señores. Eh. Tengo que tratar de pasármelo todo lo más rápido posible. Para poder. Esto es. Esto es muy repetitivo en este juego señores. Es más. Y ahora me cabreo. Seguro este video lo van a subir. Porque no voy a volver a grabarlo. Pero. Hay que ver también si sale bien el video. ¿No? Pero. En general. Es lo que más me cabrea del juego. Esas tonterías. Porque. No es por jugabilidad. El error que cometí. Si no por. Si no por algo mecánico. Así que. Sería por jugabilidad. No por algo. No por algo. Hecho del juego. A mí los autohits. Los. Las muertes instantáneas. Si bien me joden un poco. Eh. No es tanto problema. El tema es que me voy a volver. Tener que volver a pasar ese tipo de ahí. No me gusta más nada. A estos bichos se les. Eh. Se les hace mucha pupita con perforación. Y la perforación. Lo tienen unas. A estos me los puedo pasar sin alertarlos. Creo. Lo voy por aquí. Por aquí. Perfecto. Ah. Los alerta a todos. Muy bien. Así. Perfecto. Voy a perder los niveles. Muy bien. Y así señores. Se pierden 15.000 niveles. Eh. De runas. El hombre que quería hacer las cosas apurado. Acaban de meterle una. Bueno. En realidad se recuperan medio rápido. Pero. Uf. 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 Y así es. Y eso. Uf. 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 Como dolió. Bueno. Vamos a hacerlo despacio. No tengo nada que perder ahora. Así que. Viene perfecto. Voy a tener que matar a estos cada uno. De forma lenta. No tendría que estar aquí. Tendría que estar farmeando runas en otro lugar. El problema es que. El lugar donde estuve farmeando runas. Me lo pasé a ballesta. Eh. Básicamente derroté dos leones a ballestazos. Eh. Creo que lo recupero simplemente de la cantidad de runas que tengo en el inventario. Creo que el bol son pocas. Porque tuve que usar runas para. Para resetear a todos los NPCs del mapa. Cosa que. Si pierden a una. A los NPCs matándolos. Hay una forma de recuperarlos. Que es. Matando a. A unas determinadas personas. Matando no. Eh. Consiguiendo runas. Te venden un item que te permite resetear a todos los NPCs del juego. Vale. Si hubiese hecho esto no hubiese perdido todo. No sé. ¿Qué es eso? Sierra de carne de cañón. No sé qué es. Pero ponele que sí. Así que. Ven. De esta forma. No hubiese perdido 15.000. Igual ya recuperé 1.000. Así que. Se consiguen de nada. Eso. Ese golpe es más falso. Porque vos. Tú sabes que lo esquivaste. El juego no. El juego no entiende. Que uno esquiva. Cuando pasa a los enemigos. ¿No? Va a tardar en bajar esto. Se hace que en el denring uno ve normalmente barras de vida grandes. Pero el chiste de esta build. Es poder tener meteoritos. Invocaciones. Todos al mismo tiempo. ¿Vale? El chiste de poder estuñar a un jefe mientras tus sombras lo están atacando. Hay un ítem ahí abajo que lo quiero. Así que tendría que bajar por él. Antes de ir hacia arriba del todo. Vamos a explorar un poco acá arriba. Voy a pasar a esos enemigos. Voy a matarlos de todos. Aquí estoy. Así que. Vale. Quiero enfrentarme a ese. Pero quiero enfrentarlo cerca del ascensor. Lo problema es que aquí. No hay espacio. Para enfrentarlo. Aquí está el ascensor. Quiero que venga. Bueno. Me pega la llama. ¿Vale? Listo. Muerto. Vale. Ahora. No tendré que enfrentarme a estos. Tendré que buscar enemigos que no aguanten tanto. Cuidado con izquierda. Hay algo a la izquierda. Dice aquí. Yo. Son estos dos. Que ya me acordé. No les quiero pegar con la magia. Bueno. ¿Requizamos? Bueno Increíble con lo que me trabé, ¿no? Pero De eso el juego no lo cuenta Como un error de la IA No, 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 no Si te lo van a contar Te lo cuentan a ti Me cago en todo lo cagado de él Vale Vamos a quitarnos esto Listo Bueno Bueno Todo utilizando manada, ¿eh? Que no se note Tengo muchas potis Acá tengo dos lugares a donde ir Vale ¿Ese de ahí se va a levantar? Sí Tiene toda la pinta Son dos Voy a atacarlo primero Bueno Voy a atacarlo primero No creo que esté muy duro Ya está casi muerto Así que Menos mal que falló el golpe Creo que se levantó el de al lado, ¿no? No Estos Vale Nos curamos Y vamos al siguiente Como ven Estoy tratando de hacer todo Se me está acabando la magia Bueno, te tiro un fuego Uno más Y ya puedo darle con la espada Listo Me encanta cuando das los golpes al mismo tiempo Un arco rúnico Está súper bien No los uso No los estoy usando Porque se gastan enseguida Cagar más adelante Así que está bien Límite o límite Esto tiene una pinta De hacer una pared falsa Que te cagas Vale Aquí tiene pinta De que va a haber un jefe Este murió Enfrentándose A los detrás Así que está bien Probablemente trampa Muy bien Verga Me lo imaginé Por un momento Pero dije no He aquí trasero Trasero Ok Ok Esto es Esto es un punto de control Por lo que entiendo, ¿no? Así que antes de continuar Esto me está llevando Esto me está llevando arriba Cuando digo que me está llevando arriba Ahí es donde tuve que despejar yo antes Despejar no Pasé corriendo Porque los enemigos de ahí Son muy duros Pude pelear contra un par Cuando venían solos Pero Contra los demás no Así que Ese es el problema principal De por qué no seguir Si ven que Me está cambiando Eh Vale Estoy viendo Que me dejé atrás El lugar Ese secreto Si puedo pasar Sin pelear Es hasta mejor Vale Este tipo No va a saltar Está este Que la verdad No lo quiero matar Pero Lo voy a tener que hacer Es el único enfrentamiento En realidad Que tengo Aquí ¿Listo? Listo Una piedra explosiva Me dieron Esto debe de Eh Una piedra de forja Las piedras de forja Se encuentran De forma amarilla Son amarillas Así que Miren bien No sé si puedo agarrar Lo que están pisando Estos tipos Vale Esto me va a bajar Y quiero ver Porque Vale Tengo que ir Por la esquina Ok Subimos Venimos Esa esquina Abajo Una piedra de forja Porque siempre saltar Abajo Vale Es Por aquí ¿No? Sí Vale Bajamos Por una piedra de forja Me tuve que saltar esto Bueno No pasa nada Listo Y continuamos con nuestro viaje Los videos del Den Ring Van a tender a ser Rargos Porque me gusta mucho El tema de exploración En este juego Y antes de meterme Al jefe Quiero hacer cosas No estuve subiendo videos Por un tema anímico Chicos Eh Pasaron determinadas cosas Que Me doblegaron Un poco En cuanto al anímico Pero como ven Estoy subiendo más videos El caudal Era aumentado Así que En lo que respecta A eso Me supongo Que La frecuencia De los videos Va a aumentar Eh Porque yo grabo Cuando estoy bien anímicamente Eh Volvimos con The Werewolf Un juego nuevo Y volveré con el mapa De Minecraft Eh Aún me falta subir El pack de mods De la serie que tengo Lo estoy preparando Es un pack de mods Muy largo Hay muchas cosas Que preparar Antes de que pueda llegar Al público Así que A la brevedad En cuanto lo tenga Se los traeré Esta subida Mmm Me da un mí Ah no No me da nada A mí Eh Ojo Que es otro lugar Eh Ojo Bueno No había nada Esto parece Un lugar Más de Los planos De este juego Son una cosa Increíble Bueno Continuemos Hay como una Ciudad No sé que Acabo de Cristal Vale Vale para atrás No quería que me tire El murciélago Vale Hay murciélagos Así que Tengo que Ir con cuidado En todo el recorrido Porque estos cabrones Me van a tirar Vale Vale Hay otro Hay dos Muertos Con el Con los mismos Espadas Eh Eh ¿Qué están comiendo? Estos tipos No lo sé Ni lo voy a saber Pero continuemos ¿Qué es esto? Objeto más adelante En resumen Hazlo A ver Ojo Lugar medio secreto Que no me hubiese dado cuenta Que estaba así Uy 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 Vale Vale Estos saltitos Uy Vale Si fuese otro tipo de juego Usaría esto para guardar No tiene pinta De que vaya a poder Volver a saltar Ah no Si No es caída Grande Hacemos así Y continuamos Eh Una piedra de forja De la nada Se agradece Las piedras de forja Son para mejorar Armas Normalmente Se está yendo Todo a la uchi Así que Vienen bien Además está lleno De piedras de forja En estado natural Sin necesidad De ser farmeadas Lo cual significa Que es un muy buen lugar Para farmearlas En realidad Me dice que puede invocar Lo cual me da un malfario Importante Estos son Cielagos Si Vale Hay otro Lo estoy haciendo Todo con cuidado Porque En ningún momento Sé cuando va a aparecer Un enemigo más grande Y quiero Tratar de Perder La menor cantidad De pociones De vida Que pueda Hay un monje Tiene una pinta De que va a ser Un enemigo Vale Tiene pinta De que es un Mini jefe Vale Así que Es un murciélago Es enemigo Ok Eh Va a ser Olavo Ya me acordé Cuáles son estas Estas son unas gárgolas Vale Va Son muchos Vale ¿Ven que 102 ya es distinto De los juegos? Ahora La gárgola Vale Esta envenena No hay tanto problema Porque tengo Ya se la carga Pero bueno Nos llevamos Esto Una runa De seis Que está Bastante bien Voy a fijarme Si no hay nada Que me haya dejado En los alrededores Parece que no En realidad No era para invocar A la sombra Porque era bastante Más fácil De lo que parecía Ojo Muerto Y este se está Enfrentando A uno Igual todas Todas estas runas Que consigan Acá Se van a ir O para Olav O para la El siguiente La siguiente invocación Que es el El sin cabeza Olav tiene una enorme Cantidad de movilidad Eh Como pueden ver Ojo Que solo era ahí La invocación Está raro ¿No? Ok Aquí no hay enemigos Voy todo Tiempo Apretando la Se necesita Saltar Más adelante Ok Este es Pequeñito Esperen Que aquí Hay una indicación En lugares tan altos Siempre es bueno Ver las indicaciones Cuidado con Ah Jaja Jajaja Vale Vale Estos pequeñines Son lentos Y solo sirven Para Como runas Pero Vale Aquí hay Un murciélago Muerto Muerto Y me dejó algo Ojo Más runas Dejan runas Y bastantes Por lo que veo Así que Cada enemigo Podría tratarse De sonido Ah Otro 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 murciélago Especial Estamos al borde Del árbol Del mundo Ustedes por ahí No lo detectan Pero viene De allá El sonido Vale Vamos por este lado Puedo elegir No enfrentarla Pero lo mejor Pero lo mejor Va a ser Que si Me cago en Domen No puedo Invocar Al Ahora si no Si es una vez Vale Voy a ir a ayudarlo Porque Ah Esta usa Magia Ojo Pues Menudo problema Porque Entre la del veneno Y la de la magia Vale Me da De vida A ella Pero Joder Hostia Puta Pues Tengo que llegar Con más nivel Aquí A ver Visto lo visto Me puedo saltear Al de antes Y ir Y ir directo Por este El tema Es que está Muy lejos Ya Ay La leche Bueno Despacito Y con buena letra Que estos 5000 puntos Ya me va a doler Un poquito más Perderlos Porque son Más Más A ver Las runas son fáciles De conseguir Ahora Tengo varios lugares Tengo varios lugares Que se me hacen fácil Farmearlas Lo cual no me cuesta Tantísimo Pero Ojo Estos lugares que se resetean Cuando te matan Por ahí Son la mejor ganancia De Verga Me he olvidado De que aquí son dos Son la mejor ganancia De este lugar El tema De los minerales Todos los voy a matar Con Quizás No Vale Vale Aquí hay Otros dos Vale No pasa Lo típico De que se te atraganta Un jefe De vez en cuando Eso lo podías Pasar sin problema Me acuerdo Escalera La primera gárgola Creo que No voy a poder Evitarla Porque la escalera Está a un lado De donde estaba El jefe Vamos a ver Si La escalera Está Estaba Ahí al lado Me parece ¿No? Vale Estos murciélagos Los voy a matar Vale Eso es que Se me desconecta De vez en cuando El Un USB El Bicho este Lo voy a tener Que matar Con Olav O a meteoritos Prefiero Los meteoritos Si les soy sincero Vale No se si llegan Si No Vale Ahí no se si llegan Bueno Si llegaron Dos Estoy gastando Demasiado Magia Pero Es un Tarrito Y en realidad Es este Y después De importante Así que Muerta Los bichos Que vuelan Molestan Un poco Más De lo que Tendrían Bueno Claro Me faltaba Uno Antes Vale Y este Ya lo mato Fácil El tema Es cuando Se acumulan Enemigos Pequeños Uno detrás Del otro Más que nada Uy Me había bajado Mucho la vida Y no se Por qué Ok En el siguiente Ola 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 Cargo Cargo Meteoritos Y después Cargo mana Y después Meteoritos Contra las dos Creo que Es la mejor Forma de matarla Indudablemente Cambié el micrófono Es un Micrófono De Fijo Que no viene Con los cascos Puede ser Que se me escuche Un poco peor De vez en cuando Porque me muevo Yo A distintas Posiciones Tengo Dos mil Runas Es un buen Lugar Para farmear Si tuviese Activado Una pata Pero la verdad Hay lugares Mejores Para farmear Hay un lugar Que simplemente Con un aliento De dragón Que ya no Los puedo usar Más Farmeas Un montón De runas Voy a entrar Voy a entrar En un video Explicando Cómo resetear Esos lugares Pero todavía Falta pulir Un poquito La técnica En ese lugar Aquí no hay Murcielagos Voy a ver Los alrededores Porque Hay Una Dos Plastas Voy a acercarme Despacito Me voy a llevar Mis runas Primero Vale Ahora El plan Invocamos Hola Aunque aquí Vendrían mejor Los lobos Usamos esto Y que Hola Que se ocupe De Esa es Muy bien Me encanta Que tiene Bastante Niveles Señor Vale Yo quiero Al Es No A ese no Hola Yo quiero A la Esa Se mueve Muy erráticamente Por momentos Así que Va a costar Toma Y muerta ¿No? Si Remuerta Y queda solo una Tú Que es una Maga total Es como Es como Enfrentarse A uno de los Bichos de las Calaveras Con guadaña A ver Mi bicho Está potente Bien Ah por cierto Eso que vieron Reciente La llamarada Es el arte De guerra Que elegí Para ponerle A la Uchidatana Preferí Un ataque elemental Antes que otra cosa Porque Es rápido ¿Vale? Los otros Ataques alimentales De fuego Que tengo Son más lentos La verdad Cuestan Bastante Para meter Un poquito De Daño De fuego Viene Perfecto Continuamos Recuperamos Las 8000 Runas Que tenemos Teníamos 15000 Al principio Del video Pero No es pérdida Es más ganancia Bueno Pérdida es Porque tendría A 20 y pico Una subida De nivel De nivel Toda rica Ese enemigo De ahí Me da un poquito Malfario Porque sé Lo que puede hacer Y está En un lugar Un poquito Comprometido Si les digo La verdad No sé Si enfrentarlo Porque Es jugado Puedo llevarlo Al reborde Pero Que dice Acá A ver Observa Vistas preciosas Si ya lo sé Voy a tratar De matar A todos Los pequeñitos Vale Lo desperté Por accidente No pasa nada Si Tienen pico Esas cosas No pregunten Porque Solo gocenlo No tengo Estos bichos Pegan unos Saltos Terribles Así Que A ver De los enemigos Que hay No es un Mini jefe Pero Ven Voy a tener Que usar Magia Contra él Lo momento Pero O se tira Ay Encima Te tira Mierda Una roca La voy a perder Siempre No le hago Nada Verga Tal vez Con esta magia No A ver Con esto Es una Antimagia Pues Tenemos Un problema Porque Tampoco Sé Por donde Tengo que ir Ok No es como No es como Que esté Bien denotado El camino Voy a dejarlo Ahí un rato Y ver Si puedo Moverme Por otro lugar Sé que hay Dos objetos Pero Prefiero Primero Dejar guardadas Las cosas En un lugar De gracia Ir Gastar niveles Y volver Más que nada En Subir las dos Sombras Aquí hay Un ascensor Que no lo había visto Esos dos objetos Me los voy a dejar Marcados En un futuro Para volver En un futuro Cuando pueda Derrotar a ese Bicho Por lo menos Cuando tenga Un poco más de vida Porque el ataque Que hace Ah bueno No puedo gastar Las runas Acá Puedo gastarme Las runas Acá No sé Si llegaré A las 20.000 Ese es el problema Eh Porque Estas me dan Esta me da 2.000 Tengo Tres de 2.000 Eh Bueno Creo que llego Voy a ver Si llego Llego muy justo Al límite ¿Vale? Así que Voy a usarlo En subir un nivel De vigor Omente Sería bien Estaría bastante No Tengo que subir Inteligencia Ahora que lo estoy pensando Porque Si no la subo Lo que voy a pasar Es que me voy a quedar Súper corto Creo que llego ¿Vale? Llámenme loco Pero Creo que llego bien 1.200 Y si no me quedo Ahí Si me quedo Por muy poco Me quedo Necesito como Unas 1.000 2.000 Más Porque Esta chiquitita Tengo una Y son 100 O 50 O 200 Y necesito Como 23.000 Voy a matar Algún bicho Más Jefe Verga Eh Au 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 Vamos a hacer una cosa Les voy a mostrar Un lugar de farmeo De runas Y para el siguiente Para el siguiente Episodio Le damos a Le damos al jefe Básicamente Es el lugar Más normal Pero cuando Tienes daño AOE Y una invocación Fuerte Te lo hace Súper fácil Es un lugar Al que uno Va Normalmente Cuando recién Empieza el juego Que No Este es Vale Hacemos esto Y para el siguiente Episodio Un jefe Que Va a ser No sé si Subir al del rinc Una vez a la semana Porque Es un juego Muy bonito Bastante bueno Diría yo Aunque Me tendría que subir Todos los niveles De holar Que pueda Miren Si queda Si queda Para más Lo subo Eh Esperen Me voy a fijar Cuanto necesito Para subir un nivel Y ahora continuamos Porque A los meteoritos No voy a poder llegar A los meteoritos No voy a poder llegar Necesito 23.000 Y Sí Tengo que subir Inteligencia Porque Quiero usar Las espadas No voy a poder Este es un proyectil Súper rápido Y este es el De los meteoritos Pero necesita 30 Después tendría Que aumentar Fe Y este necesita Fe 24 Y arcano Dice Esto ni en pedo Vale Esto necesita Arcano 12 Y yo en este momento Tengo arcano 9 Y arcano Aumenta las cosas Que puedes encontrar Ah no Me voy a subir Un nivel de más De inteligencia Que lo tengo ahí Nomás al 20 Y después me olvido Y Tengo casi todo Al 20 Termino con Inteligencia Y después me muevo A mente Vale Que me va a dar Más puntos De cosas Sí Voy a hacer eso Vale Aquí Es un punto fácil Porque Paso una carroza Si es que no perdieron Demasiado tiempo Como yo Que es esta Aquí Lo que tienen que hacer Es Apuntar bien Al caballero Antes que nada Al caballero O dejar que los persiga En boca No Y se llevan Un espadazo Gratis Cosa que Viene siempre Bastante Fisquito Vale Se sube Bueno Bueno No importa A estos se los mata fácil Vale Además tienen atrás Estas plantitas Que también son fáciles De matar Como ven Ya tengo 21.000 A este lo matan así Y si tuviesen Lo de los dragones Todo lo demás Muere fácil Pero lo que te deja Verdaderamente aquí Son los gigantes Vale También hay un lugar Donde Ustedes se ven Que los gigantes Una vez Toman distancia Bastante fácil Matarlos Vale Hay otra carroza En otro punto De las misiones Que viene bastante bien Este lo matamos Por la espalda Y quedan los dos gigantes Que Si los matan Desde lejos Con magia Estos no se pueden mover No pueden responderles A ningún ataque Como pueden ver Este ya lo tiré Una vez que caen Podrían matarlo Con los chigatana Estos Bueno Vamos a matarlo Con un espadazo Listo Cargamos maná En realidad Este podría darle Es ese problema Con los gigantes Que Se ponen a zapatear Pero como pueden ver Ahora si Pim 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 Y tenemos Los 23.000 Puntitos Que queríamos Volvemos Atrás Esta carroza Obviamente Ya la tomé Hay un Viene un cofre Aquí detrás Detrás de cada una De estas carrozas Aprovechen siempre Porque Son 3.000 4.000 Puntos Que es Farmeo Sencillo Farmeo del bueno Hay un lugar Que está muy bueno Para farmear Que tiene un montón Son de enemigos Pequeños Que simplemente Hacen un golpe Y Y se llevan Una cantidad Impresionante De runas ¿Vale? Venimos aquí abajo Y además Este lugar Lo pueden Resetear Una y otra vez Porque Justo cae Justo cae En ese lugar Voy a aprovechar Voy a hablar Con la señora De atrás Porque estoy Haciendo las Las misiones De Rani Esto ya ¿No era que estaba 18 aquí? Yo estaba en 18 Bueno La magia basura 133 El rayo 97 Y el sagrado 150 y pico ¿Vale? Confirmar Y es Y estamos En nivel 64 Señores Ya se está hablando De palabras mayores En esta cuenta Vale Y esta señora Me va a decir Vale Carta de presentación Vale Esperen Con eso Ya completo Una parte De la misión Y ahora Nos volvemos Hacia el punto Donde estamos Todo lo que hay Que recorrido En este juego No tiene nombre Era Aquí arriba Vale Señores Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho de ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente video Para mucho más De Len Ring Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.